toda la mañana, pero no importa, todavía puede resarcirse, y dice Señor yo quiero cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar y transformarme en una persona que bendice, en un bendecidor, no en un criticón, voy a empezar a proclamar bendición, van a ver que las amistades te van a buscar más, los parientes te van a buscar, algunos se van a ahuyentar, porque hay gente que es atraída como las moscas por la suciedad, y cuando hay estiércol hay un montón de gente que son como moscas que venían, te podían visitar, podían tomar un café, podían venir a comer, cuando limpias la mugre generalmente cambia el entorno, hay otra gente que te empieza a buscar, gente que necesita ser bendecida, gente que también es bendecidora, y aquel que es negativo o cambia o se empieza a espantar, porque no encuentra residuos para, no encuentra un cesto para tirar su basura, porque cuando alguien viene y dice, ay te cuento algo, y siempre está disfrazado eso, te cuento para que estés orando, ay tengo una carga en mi corazón, es mentira, quiere chusmear, y por eso el señor dice, que si nosotros transformamos nuestra boca, nuestras palabras, y decimos y proclamamos bendición, vamos a ser personas que cambian nuestro entorno, cambian nuestra energía, cambian nuestra atmósfera, porque...